P.S.O.L.A.T.R.E. Con inexperto de la vida, gusto del error que implica aprender mi verso Ejemplifica mi eje, lo amplifica, teje con la aguja del tiempo Cayé en un pajar al dejar al ayer pasar Fallé y batallé, rayé mi piel con el viento en cada pisada Viento, da las huellas desgastadas a tiempos De mí, tallé un recuerdo pa' olvidarme y volví a darme lo que daña aquí Converso con mis besos, con besos y caricias La prisa de llegar al clímax, lesor, prende la rima, mensor Dice la viva, quietud de la noche Mi cama, el atajo de mis ideas y su derroche The rap shit, disonante porque quiero Mis sonar no está ni aquí, en mis sonar rima fiestero El estado mental que me está dominando Es tal que no es tardo a mi largo pensar No, alardeo el hablar que va, se va quedando mudo el ruido Quemando al silencio con el fuego que hubo en mi voz Demando un kill, les mando un té Explico luego, se lo implícito complica Si todos los citados suscita Interpretación que acciona el uso de razón Interacción del diálogo con el autor Que torna torpe la conversación por Limitarse a rimar y Pintar con el pincel Esculpo con cincel Sin ser sincero me Miento en las culturas que Es cultura humana hacerlo Y ciertamente también costumbre Donde alumbre mi luz Buscan mi cumbre Y ciertamente también es costumbre Donde alumbra mi luz Buscan mi cumbre Buscan mi cumbre Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil